¡Suscríbete al canal! Las lunas, la profundidad que tenemos en el corazón. Entonces, quédense con nosotras para conocerla. Bienvenidas, bienvenidas. Estamos en Luchadoras. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches. Estamos todavía en nuestro mes de junio de festejo. Y qué bueno que están con nosotras. Estamos aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Estoy súper emocionada porque por fin estamos con Loreto Contreras, una querida artista, ilustradora. Descubrimos que es cineasta. Bienvenida, Loreto. Muchas gracias por aceptar así que estás acá con nosotras ahora. Por supuesto, yo agradecida. Y muchas gracias a ti y a todos ustedes por invitarme. Estoy feliz y también muy emocionada. Ya al final de mi viaje y este sería como el broche de oro. Tenemos un bonito broche de oro. Y pues para toda la gente que nos está viendo, cuéntanos quién eres, qué haces y poquito a poquito vamos a ir poniendo algunas de tus ilustraciones para que puedan conocerlas. Entonces, ¿quién es Loreto? Cuéntanos. Ok. Larga pregunta. Bueno, en este momento, digamos que Loreto es ilustradora. Hace unos aproximadamente tres años empecé a dedicarme ya más profundamente a lo que es el dibujo. Y mágicamente creo que se unió a un proceso de autoconocimiento que yo estaba haciendo con mi propia femenidad. Entonces, se unieron estas dos cosas y finalmente dan a luz a esta artista o ilustradora que es en lo que estoy trabajando. ¿Y desde cuándo comenzaste a dibujar? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que hiciste? Bueno, en realidad desde pequeña siempre me gustó el dibujo. Después entré a estudiar arte y ahí ya como que de a poco empecé a darle más con todo lo que tiene que ver el dibujo, también la pintura. Pero fíjate que siempre el tema de la menstruación era algo que estaba presente en mi trabajo, pero de una forma inconsciente. O sea, no sé, yo dibujaba mujeres sangrando, pero no tenía muy claro por qué. O sea, estaba ahí como latente. Luego ya me di varias vueltas en la vida. Entre ellas estudié cine. Luego armé una pequeña empresa de vestuario con mi hermana, donde también empecé a poner los dibujos ahí en la ropa. Y después de un tiempo ya decidí, o sea, siempre mi vocación ha sido el arte. Y en algún momento ya me tenía que decidir a dedicarme a ese 100%, o sea, en el fondo arriesgarse, ¿no? Y bueno, lo hice. Y ahí ya empezó como a tomar más forma esto. ¿Y qué estuviste haciendo por México? Porque cuéntanos, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Por dónde anduviste? Sí. Bueno, he estado tres meses. Ya me voy en tres días. Y bueno, llegué acá porque hay muchas mujeres que están trabajando también en todos los temas femeninos, en el empoderamiento femenino, en el ciclo menstrual. Y muchas me empezaron a contactar desde cuando ya estaba en Chile, desde acá. Entonces empecé a sentir como mucho interés por conocer estas tierras. Además que también ya estaba en mi mente hace tiempo, o sea, años. Pero no se había dado la oportunidad. Y ahora como también me estoy dedicando más al arte, mi tiempo es como mucho más libre. Entonces sí podía darme ese permiso como de venir a ver qué pasaba acá. O sea, que realmente me vine así a ver qué onda. O sea, ¿qué me propone esta tierra? Y bueno, llegué, me contacté con mujeres también vía internet. La mayoría de los lazos que hice fueron de solamente redes femeninas que están trabajando en esto. Y así se me fue abriendo el camino y llegué a lugares maravillosos. Bueno, llegué al DF, estuve en Oaxaca, estuve en Chiapas, estuve en Guatemala, bueno, cruce la frontera. Y luego Veracruz y ya de vuelta en el DF. Sí, algo que les quiero compartir y por ahí sí nuestro querido Santi nos puede pasar alguna de las imágenes que tiene como para que justo Loreta nos vaya contando. Pero una de las razones que esta mujer la son sacamos es que empezó a aportar reflexiones gráficas, audiovisuales, sobre el ritmo lunar, ¿no? La agenda lunar, yo creo que ese es como uno de los trabajos que son muy fáciles compartirlos. Entonces, cuéntanos cómo llegaste entre las ilustraciones y todo a las agendas, porque son una gran, este, como un producto con varias cositas, ¿no? Porque es cada año la cambias, etcétera, ¿no? Ajá. Bueno, lo mismo que te he contado, o sea, cuando comencé a hacer este proceso de autoconocimiento, yo estuve un año siguiendo mi ciclo menstrual así rigurosamente. Bueno, no tan rigurosamente porque el ciclo menstrual no es riguroso, entonces como que dando vueltas y de repente profundizando y yéndome, uff, entrando en lagunas profundas y así. Pero fui muy, ¿cómo se podría decir?, como estudiosa y anotaba todos los días lo que iba sintiendo. Luego ya como de unos cinco o seis meses me di cuenta que el hecho de saber qué sucede en cada una de tus fases del ciclo te cambiaba la vida, o sea, dejabas de ser llevada por, como por tu emocionalidad. Y podía ser como dueña un poco de esta ciclicidad que nos pertenece, solamente con el hecho de ir observándote día a día de lo que estaba pasando con tu cuerpo, con tus emociones y así. Entonces después de este proceso que duró como un año en que yo dije, esta es una herramienta poderosa, bueno, y a la vez empecé a ir a círculos de mujeres donde se trataba el tema de la menstruación, a investigar, bueno, cuando uno empieza con esto como que todo se abre, la información empieza a llegar y es como, y bueno, dije, lo mejor que puedo hacer es una agenda para que todas las personas, todas las mujeres puedan hacer lo mismo, porque también de alguna forma es bueno tener un esquema un poco para saber cómo seguir el paso, ¿no? Porque no es tan fácil, o sea, y bueno, así surgió la agenda. Y bueno, la creé y también puse algunas ilustraciones como de inspiración, porque también me di cuenta que la menstruación tiene mucho que ver con las fases de la luna, es como si estuviéramos completamente unidas, o sea, estamos en ciclos muy similares. Bueno, y ahí puse algunas imágenes como para que las mujeres que vayan, como que se atrevan a entrar en este viaje que es muy profundo, vayan entendiendo también y viendo que en el fondo cuando uno se enlaza con otra cosa que es más grande, no te sientes solo en este proceso. Claro. Y algo que ahorita pensaba es, ¿qué difícil es sentarnos y hacer este ejercicio que hiciste todo un año, no? O sea, es como lo que menos nos enseñan, ¿no? Como recién ahorita hay como más herramientas como el que te dice cuándo te va a bajar, o que vayas anotando al menos fechos, pero hacer como todo este proceso para saber qué tan regular eres, o qué significa el ser regular, cuál es tu regularidad individual, ¿no? Así de, mi luna es cada cuánto tal tipo de luna, me baja, me siento mal, en qué contextos me siento, me duele más, en qué contextos no. Me recorda ahorita este documental que seguro lo has visto que se llama La luna en mí. Ah, sí, sí, sí. Que te va invitando a ver, porque hay un tabú, ¿no? Te lo va cuestionando de dónde va viniendo toda esta cosa. Y por eso me pareció muy interesante, porque creo que fue, tú me dirás, ¿no? Pero junto con pegado el, o sea, como iniciar tu vida como ilustradora tal cual, como más decidida, junto con el proceso de empoderamiento, autonomía menstrual, no sé cómo lo viviste, ¿no? O sea, para mí eso es como, no, eso es como un misterio. O sea, de verdad que para mí, o sea, que esas dos cosas se hayan unido, creo que todavía no lo puedo como digerir tanto. Pero simplemente, o sea, ya digo, bueno, así es, y me encanta, porque he recibido muchas respuestas, y de alguna forma creo que todos los artistas tenemos un complejo, que es que el arte no sirve para nada. Y que, bueno, y la mayoría de los artistas, bueno, qué haces con tu obra, o vas a galerías, las tratas de mostrar o de vender, pero siento que es como un vacío, o sea, ahí hay como un ruido siempre. Y de alguna forma esto me dio el sentido, o sea, sentir que uno puede ayudar a alguien con tan solo una imagen, o sea, ya no me puedo sentir más satisfecha, y no entiendo por qué ha sido así, pero me da lo mismo porque me hace muy feliz, o sea, esa mezcla, y de alguna forma también una de las dos cosas que más me interesan en la vida, que es el arte y también el autoconocimiento, porque sí me interesa mucho conocer, conocer, conocerme, conocer a la gente, a la humanidad. Y vi que estuviste haciendo por acá, y seguro que, no sé si en Chile también hagas, cuéntanos, como estos talleres como lunares, no sé, cómo los llamaron y qué eran, ¿no? Como qué invitaciones hacías a las compañeras que llegaban. Ajá. Sí, hicimos algunos círculos de menstruación que lo iba uniendo con las chicas que iba conociendo también en los diferentes lugares que viajé en México. En Chile no he hecho ninguno, y fíjate que acá surgió la posibilidad de hacerlo porque yo quería traer las agendas a México para poder difundirlas y venderlas, pero por tema de peso no las podía traer, entonces yo dije, bueno, si no son las agendas, ¿qué puedo llevar? Y fue como, entonces voy a hacerlo yo. Así que de esa forma surgió acá. La idea de los círculos es lo mismo, o sea, dar una guía de cómo seguir la menstruación. También hablamos de los procesos biológicos y emocionales de cada fase. Luego vemos también los procesos de la luna y cómo se asemejan. Una de las cosas importantes que yo recalco en esos círculos es que el proceso, la fase menstrual, que es la que va desde después de la ovulación hasta la menstruación, que es como nuestra fase oscura, esa es la que está actualmente en la sociedad como bloqueada, porque es la etapa oscura de la mujer. Pero como pensando en, yo también hasta me quedé pensando, ¿cuál etapa es esa? Como, ¿cómo podríamos identificarla fácilmente las mujeres esa etapa? ¿Y por qué es oscura? Cuéntame. El ciclo menstrual, tú sabes, dura alrededor de, pongámosle, 30 días. Sí, porque varía, ¿no? Cada persona. Exactamente. ¿Sabes? Espérame, estaba pensando que mejor hagamos una pausa, para que entremos toda la siguiente parte, así desde el ciclo mensual, el de, considérelo. Entonces, paremos, vayamos un corte, quédense con nosotras en Luchadoras, estamos hablando sobre menstruación y otras ilustraciones, con Loreto Contreras, una chilena que está por acá en la Ciudad de México, y pues quédense y regresamos, volvemos en un momento. El nombre es Bond, James Bond. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Resistencia es miedo, ¿sí? Y cuando se está parado aquí y se sale y están ustedes mirando, todo el mundo siente miedo, es inevitable. Lo que hay que hacer es ser real con lo que siento. Si siento miedo, siento miedo. No voy a fingir que no siento miedo. Eso es lo que hacen los malos actores, fingen. Fingir es una cosa, actuar es otra. Bueno, pues regresamos. Pues regresamos. Qué bueno que siguen con nosotras en Luchadoras. Estamos con Loreto Contreras, que ya tenemos aquí nuestra querida, bonita agenda, que la van a poder ir viendo con calma. nos las va a ir explicando Loreto, pero pues sí, cuéntanos, Loreto, estamos en la menstruación. Sí. Vamos a empezar a profundizar. Profundizar, entonces, ¿cuántos? Cuéntanos. Ajá, mira, bueno, el ciclo menstrual alrededor dura unos 28 días, eso es como para poner una estadística. Hay mujeres que tienen 21 días, hay mujeres que tienen 40, hay mujeres que un mes tienen 40, el otro 20 y así. Sí, pero lo que... Sí, cada mujer tiene su ritmo, o sea, una de las cosas que también aprendemos cuando podemos seguir el ciclo y entender un poco la energía femenina es que cada una tiene su ritmo y eso es, y lo podemos ir como aceptando y conociendo. Bueno, el ciclo menstrual tiene cuatro fases. La primera es la preovulación, que es cuando el óvulo se está preparando en el ovario para madurar. Luego viene la ovulación, que es cuando estamos fértiles. Eso sí, también, es como la mitad del ciclo. La parte que decías que era un poco oscura... Esta es la que viene después. Es la siguiente. Ah, ok, perfecto. Luego de la ovulación, el óvulo que no fue fecundado, bueno, en el útero se empieza a disolver y el endometrio, que es la pared del útero, se empieza también a disolver porque no hubo fecundalización. Entonces, esa parte que es la premenstruación y la menstruación, que serían las dos, como la segunda etapa del ciclo, la segunda mitad, es la que las mujeres nos ponemos más sensibles, más intuitivas, más salvajes, pero que en la sociedad ahora se ve como que las mujeres nos ponemos insoportables, intolerantes. O sea, en el fondo está como mal enfocado esa energía que sucede en esa fase. Pero poco entendida también, porque es una mezcla entre el prejuicio externo del bombardeo que tenemos como mujeres para que nos digan, claro, estás insoportable porque estás en tus días, versus tampoco no entenderse una misma en qué energía modus se encuentra, como que estamos desconectadas también diría un poco. Claro, una vez que nosotros entendemos esa energía de esa fase del ciclo, nosotras mismas nos vamos a empoderar, por decirlo de alguna forma, de esa energía, por lo tanto, la vamos a aprender a usar. Y a nivel como de la sociedad, obviamente la sociedad quiere que las mujeres estemos siempre como en nuestra fertilidad, que es cuando estamos activas, somos productivas. En la segunda etapa del ciclo nos ponemos reflexivas, nos vamos hacia adentro y nuestra intuición se abre, entonces nuestro foco no está hacia el exterior, hacia ser prácticas y productivas como quiere el mundo que seamos siempre. Entonces, por eso es que la sociedad también te margina esa etapa. Esa es la que dices que está en lo oscuro, bloqueada. Está en lo oscuro porque no se quiere reconocer, no lo queremos reconocer las mujeres porque es difícil igual enfrentarse, es la etapa en que uno se enfrenta como a nuestra sombra, donde nos damos cuenta de qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que dejar. La menstruación, yo la veo como el hecho de menstruar, de sangrar, de botar algo, no es solamente a nivel físico, también es una herramienta para botar cosas a nivel emocional y psíquico. Entonces, no es fácil eliminar cosas, o sea, somos humanos y como todos los humanos tenemos apego, o sea... Sí, la aprehensión nos tiene así, ¿no? Y es el momento... Exacto. Y por eso el cuerpo se prepara y se siente más débil y cansado y hay que darle como el espacio. Nosotras mismas primero tenemos que aprender a darle el espacio para que luego eso también ya empiece a ser como algo normal, o sea... ¿Me entiendes? Como que había que cambiar muchas cosas para realmente seguir un ciclo natural. Qué lindo. ¿Sabes qué? Estaba pensando como no tenemos esa referencia, ¿no? Bueno, más adelante vamos a compartir el video que tienes, pero antes de ir a esa parte era cómo o por qué consideras, que me parece que nos has dado un poco de pistas, pero cómo la menstruación consciente, no sé cómo decirlo, cambia la percepción de una misma, nos da más herramientas en lo personal. ¿Cómo eso pasa, no? ¿O por qué pasa? Pasa porque cuando nos miramos es como autoconocimiento, o sea, nosotros nacemos, crecemos y como esta cultura no existe, o sea, este conocimiento se ha perdido, crecemos como, no sé, como todos iguales, ¿me entiendes? O sea, como que no necesitas aprovechar su riqueza, pero cuando empiezas a conocerla te das cuenta que tienes como, yo digo que son como diamantes en bruto adentro y los empiezas a descubrir, entonces empiezas a cambiar toda tu relación contigo misma y al cambiar tu relación contigo misma cambia la relación con la otra mujer, porque entre mujeres tenemos mucha, como empatía, porque vivimos los mismos ciclos, entonces tú ya sabes cuando la otra está pasando por uno y tú la entiendes y así como que va cambiando toda, en el fondo, la forma de relacionarnos. Creo que para mí, o sea, seguir la menstruación, primero es como una, es un cambio profundo en uno, pero siento que también puede cambiar mucho, o sea, se abre a todo. Como, es interesante porque decías, yo creo que también las personas que nos están escuchando, decíamos, la mitad del mundo menstrua, ¿no? Porque hablamos poco de ello, ¿no? Y entonces, de esa mitad del mundo, todas han pasado en distintas etapas, como el periodo fértil o no, o justo el cambio hormonal, en sus distintas etapas, ¿no? La menarquía, la menopausia, toda la etapa de menstruación, pero como que vamos aprendiendo poco a poco, pero como con toda la carencia alrededor, porque hay prejuicios, este, prácticas culturales súper, no sé, como misóginas al respecto también, este, toda una serie de cosas místicas que más bien nublan el autoconocimiento más que lo empoderen, como otras que también lo van como acompañando, pero, y medicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, como, ¿qué herramienta? Y justo ahí, me parece muy bonito esto que lo van a, se los voy a presentar como, se los vamos a enseñar como más grande para que vean esta imagen, que es la que hace Loreto, que, ¿cómo llegas a ilustrar esto, no? Que, ¿en qué momento, qué elementos tienes acá? ¿Qué, qué quisiste compartirnos en este calendario, no? Y esta agenda, más bien. Bueno, la agenda, bueno, la imagen que está al inicio, es una mujer que está conectada con todos sus ciclos. Están los ciclos de la luna, donde, bueno, ahí se ven las cuatro fases, que es la luna llena, la creciente, la menguante y la nueva. Entonces, esta mujer está en conexión con ella misma y con el universo, que sería la luna como su maestra, y en un estado receptivo y de reflexión y de introspección. O sea, siento que la menstruación, cuando aprendemos a conocer esa fase oscura, que es la fase oscura de uno, aprendes a sumergirte en las cosas. Creo que eso es como lo importante, porque siento que la primera parte, o sea, la fase como más activa, ya la tenemos incorporada, porque es la que la sociedad nos está todo el tiempo como reforzando. Y más en este contexto de ser eficaces, rápidos, productivos, como todo el tiempo tenemos que estar trabajando, como que el trabajo y la productividad se puso en el centro de nuestras vidas en este modelo, pues, neoliberal, capitalista, que nos tiene en lo cultural, pues sí, ¿no? Dirían los viejitos marxistas alguenados, ¿no? Pero en eso, de repente, los otros ámbitos del ser no están, ni menos de las mujeres en su ser. No, están totalmente censurados y mutilados. Solo somos histéricas, ¿no? Como en automático es, usted es histérica, ya se acabó, claro, está en sus días, claro, es mujer, claro, le baja, claro. Exacto. Como todo eso, ¿no? Y también la sociedad debiera aprender a escuchar esa histeria que aparece, porque no es como, no es en vano. O sea, lo que las mujeres sentimos en esa, de verdad que la intuición se abre. Entonces, todo lo que tengamos que decir, primero cuando lo aprendamos a decir, porque para eso tenemos que conocernos, para poder sacar eso, que esa oscuridad hacia afuera, pero de una forma como más armónica, sí son cosas importantes, o sea, para la vida de cada una y para, no sé, la vida de las personas que te rodean. O sea, es un momento en que sí tenemos que escucharnos y que sí debiéramos ser escuchadas, ¿no? Sí, y me parece súper lindo porque entonces estás en esta ilustración versión de estamos conectadas desde la parte también oscura, ¿no? Que es la... Exacto. Que es nuestra sombra que también somos, ¿no? Exacto, o sea, las mujeres tenemos el don de ver en la oscuridad, es un don, pero no lo queremos, todavía nos cuesta, o sea, es que es difícil, ¿no? O sea, hay que ser valiente. Sí, yo creo que está súper lindo que nos quedemos con eso de las mujeres tenemos ese don de poder ver en la oscuridad y que poco lo ejercemos, ¿no? Entonces, les parece que hagamos un pequeño corte y que justo identifiquemos al regreso cómo tener, cómo qué recomendaciones nos das para que podemos utilizar esta sombra y este don, ¿no? Que casi no ejercemos, entonces, no se vayan, quédense con nosotras, estamos en Luchadoras, con Loreto Contreras hablando de menstruación y de otras formas e ilustraciones. Quédense con nosotras. Corte, corte. Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, en un país cualquiera, nació una niña preciosa, sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, la dijeron que para ser guapa había que llevar vestidas bonitas y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. La dijeron que para ser guapa, la dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita, sin nada, si no llevaba tacones. La dijeron que para ser guapa, la dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y la dijeron que su pelo, y la dijeron que su cintura, y la dijeron que su pecho. Hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. La habían enseñado a no creerse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran como era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se nombró un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él, y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud, y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud, y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica. Qué bueno que siguen con nosotras, estamos aquí con Loreto Contreras, nuestra querida ilustradora chilena. Yo no sé si te identificas activista. Sí, de alguna forma sí, de alguna forma sí. No me gustan las etiquetas, pero sí siento que tener una femenidad consciente es un acto político. Sí, yo desde afuerita, yo puedo decir que sí. Entonces seguimos aquí discutiendo, hablando, compartiendo sobre la menstruación, y algo que quería un poco, antes de que nos explicaras un poco de la Agenda Lunar, es contarles que justo las ilustraciones de Loreto, como que van muy acompañadas siempre de la herramienta, mienta como decías, o sea, creo que has hecho un traspaso a este complejo que decías de artista, de ¿para qué nos sirve el arte? Ah, sí. Particularmente, Loreto nos dice, sí sirve para acompañar y reflexionar, e invitar a la reflexión. No sé, ¿cómo definirías tu estilo, Loreto? Mira, sabes que para mí la belleza es algo muy importante. O sea, siento que de alguna forma una misión en la vida mía es entregar belleza, porque la gente es atraída por eso y sí se impregna de lo que uno presenta. Entonces, para mí me gusta crear dibujos o frases o videos y de una forma armoniosa, porque sé que así las personas se sienten como interpretadas y no sé, les llega, digamos, profundo. Sí, y por ejemplo, hay esta bonita imagen que vamos a ver, que es el corazón que dice yo amo, y me pareció súper lindo. Cuéntanos, ¿qué características tiene esa ilustración? Bueno, este corazón representa una vulva, bueno, con un corazón obviamente, y con un ojo. El ojo, bueno, para mí la vulva también es como si fuera otro sentido, ¿no? O sea, tenemos la vista, el tacto, el olfato, bueno, y entre ellos siento que la vulva sí es un sentido más. Nuestro aparato reproductor, nuestra sexualidad, el cuerpo, sí tiene cosas que decirnos, y creo que tenemos que ir descubriéndolas. Nuestro corazón. Y sabes, a mí me parece súper bonita esta imagen, porque en otras referencias de activismo, etc., de repente cuidamos poco lo bello. Y entonces, también en otros tipos de reivindicaciones, como de, por ejemplo, recién vi un proyecto de los labios vaginales, ¿no? Como mostrar todos los tipos de labios, etc., y como mostrar la diversidad, pero te da otra referencia, más en fotografía, por ejemplo, distinta, ¿no? Sí. Pero las ilustraciones que haces te dan así, o sea, mi sensación es ternura, cercanía, es fácil, así de, ¡ay, qué bonito, ay, qué bonito, ¿no? Ajá. No sé si pueden enseñarnos en producción otra imagen de Loreto para que podamos ver y que nos cuentes, ¿no? Esta también, por ejemplo, cuéntanos qué es. Sí, bueno, esa imagen la hice porque estaba haciendo yo muchas cosas ya respecto a la mujer, entonces dije, tengo que hacer un poco el equilibrio. Y dije, bueno, claramente los hombres también tienen que aportar su semilla y abrir su corazón, porque siento que la energía femenina hay que redescubrirla no solo en nosotros, sino que claramente todos los humanos, o sea, siento que la energía femenina, las mujeres, o sea, somos las primeras que tenemos ese como rol, ¿no? O sea, esa misión de despertarla, pero para que se despierten todos, o sea... Claro, para que también los hombres, ¿no? Exactamente. Una bonita invitación. Y también estos, los ojos, juegas mucho con el tercer ojo. Sí, con el tercer ojo porque, por lo mismo, o sea, por ver en la oscuridad, es como porque siento que tenemos la capacidad de ir abriendo visiones o ir percibiendo en diferentes lugares que tenemos sellados, o sea, creo que tenemos como humanos muchas partes de nuestro cuerpo, de nuestra sensibilidad, muy apagadas. Y para mí poner un ojo en un lugar es como poner la intención de que se abra, o sea, por ejemplo, ese ojo en esa vulva es la intención de que se abra. Yo también estoy en ese proceso, o sea, creo que es algo que tenemos que ir destapando. Siento que es infinito, pero estamos recién empezando, yo lo estoy empezando a sentir, o sea, es como un camino largo. Guau, podemos ver otra. Mira, dinos. Ah, sí, bueno, esa me la mandaron a hacer unas chicas que tenían una, no me acuerdo el nombre de la revista. Después podemos, unas chicas de Argentina que tienen una revista y era para el Día de la Mujer del año pasado, del 2014. Bueno, y ahí está el poder femenino que tiene que ver con la luna. El poder femenino para mí tiene que ver mucho con las fases, o sea, con descubrir cada fase, por eso está la luna allá, y el corazón conectado a la sexualidad, y la sexualidad es el infinito. Ahí está ese espiral, ¿no? Porque en la sexualidad tenemos la posibilidad de conocer tanto la vida como la muerte, o sea, en esta zona podemos dar vida, pero también la menstruación nos acerca también a la muerte, ¿no? O sea... Al cierre de ciclos. Exactamente, o sea, tenemos la posibilidad en nuestro cuerpo de conocer muchas cosas. Claro. Bueno, ¿podemos ver otra por allá, por favor? Para que... Ah, o sea... Ese es Abre tu mente. Bueno, esa imagen, la verdad es que, no sé, yo creo que sí puedo hablar de eso acá. Esa la hice después de comerme unos honguitos. Sí, sí puede ser. Una apertura de mente. Sí, una apertura de mente, y bueno, de verdad que sentí que un hacha me clavaba, o sea, en mi cerebro y se abría hacia nuevos universos y mundos. Y es la invitación, en el fondo, para todos, ¿no? Como ir más allá, ir más allá, siempre ir más allá. Y porque ahí aparece la creación también. O sea, cuando uno rompe una frontera, aparece la... La creación. Bueno, esa también tiene que ver mucho con lo que tú decías, ¿no? Como que mi forma de llegar es a través de la armonía, de lo bello. Creo que eso naturalmente sucede, o sea, no es como... No es algo que quizás yo haga tan conscientemente. Es como que así nace mi creación, ¿no? Claro. Como en armonía. No tan... Siento que yo no quiero pelear, o sea... Sí, es cierto. Como las flores en el cabello se lo vemos. O sea, mira, como que... Está bonita así con la... Siento que la lucha es con uno mismo, ¿no? O sea, como que uno lucha con sus propios fantasmas, sombras, monstruos, y cuando uno va como traspasando eso, van haciendo la belleza. Claro. Pero siento que, por ejemplo, para ir avanzando, ya sea en empoderarnos como mujeres, o volver a ocupar lugares que merecemos, sinceramente para mí esa lucha tiene que ver más con el amor, que es la energía femenina, ¿no? O sea, como madres, es inclusiva, nutre, o sea, no tanto con la pelea. Claro. Sí, esa por lo menos es mi forma, es la que hasta ahora a mí me ha funcionado y también me encanta la diversidad, ¿no? O sea, me encanta. Me encanta ver todo tipo de... Veamos otras, a ver si... Como... Avísenme en cuanto ya no tengas... Ay, esa me parece muy linda, explicándolos. Esta es la... Ajá. Bueno, esa imagen ha sido casi que un ícono ya para mí, porque yo de verdad que, por ejemplo, en el Facebook empecé a subir imágenes y así se empezó a abrir mucho las personas que llegaban. Y esa imagen le gustó mucho, pero mucho a la gente, o sea, para mí esa imagen ha sido como algo importante. Llevo el universo dentro. Pero, bueno, también en este proceso de autoconocimiento uno empieza a sentir que tenemos el agua dentro, tenemos el fuego, tenemos la tierra, tenemos el aire. Todos los elementos están en nuestro cuerpo. Y cada elemento también tiene su función y una forma de ser utilizado. Entonces, eso representa en el fondo como que dentro de nuestro cuerpo tenemos lo mismo que está afuera, que somos todos uno, ¿no? O sea, es como... Y cuéntanos también del iconito chiquito que también creo que se volvió el corazoncito. Ese es como mi firma, porque no me gusta mucho poner en los dibujos Loreto, Contreras, como que siento que lo arruina poner el nombre. Y ese dibujo, al final dije voy a poner este como timbre, ¿no? Y es un corazón, porque siento que yo intento trabajar de verdad desde el corazón, o sea, como con honestidad. Y siempre he ligado a la tierra, que es la raíz, como para tener una base sólida. Y las como curvitas que salen arriba también es que me... Ojalá también siempre poder tener una conexión hacia el cielo, hacia lo divino, o hacia... ¿Quién sabe? O sea, lo que hay arriba que nos protege. Entonces, es como estar en los tres lugares, ¿no? En la tierra, en el corazón y en el... Y como lo divino, en lo espiritual. Sí, pues tenemos el universo dentro. Ya vieron, es una pequeña prueba de lo que hace Loreto, que justo nos invita a reflexionar, a ir como a expandirnos en el autoconocimiento, en todos los universos, en todos los corazones, en ver otras formas de conocimiento. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos un corte. Ahorita regresamos. Y seguimos aquí platicando con Loreto Contreras, ilustradora, activista, mujer maravillosa. Quédense con nosotros, ahorita regresamos. Y seguimos aquí platicando con Loreto Contreras. 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 Pues qué bueno que sigan con nosotras, estamos con Loreto Contreras descubriendo esta forma de ilustración y les vamos a mostrar un video para que podamos ver la parte audiovisual de Loreto y ahorita lo vamos a comentar, entonces por favor vean este video. Gracias por ver el 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 video. Yo le comentaba a Loreto que conocí el video. Y en un momento de... Estoy histérica. fue de calma, ¿no? Así, la menstruación, ¿no? También hay cosas que también hay cosas que sueltas, esto que decías, reconocer el momento y el momento intuitivo, ¿no? Reconocer el momento justo fúrico, ¿no? Sí, yo creo que la herramienta. Y yo creo que la herramienta de la agenda lunar que nos compartes es una gran forma. Entonces, dinos qué tiene la agenda. Vamos a hacer, ahorita en lo que a Loreto se le ocurre algún mecanismo para que podamos regalar una agenda para que podamos regalar una agenda para todas nuestras luchadoras que nos ven. Solo tenemos una, entonces ya encontraron la forma. Pero cuéntanos qué tiene la agenda y cómo hay herramientas que nos ayudan a eso, como a conocernos y fortalecer mucho más nuestro ser, ¿no? Bueno, la agenda realmente es algo muy simple. O sea, es un libro que tiene espacios, 365 espacios, para anotar por un año, todos los días, qué sientes, qué siente tu cuerpo, cómo está tu cuerpo, cómo están tus emociones y otros detalles que tú puedes ir sumándole, como por ejemplo, cómo está tu alimentación, cómo está tu deseo sexual, tu mente. O sea, ahí también cada una va viendo cuáles son las cosas que van variando. Lo importante es ir haciéndolo todos los días, porque muchas veces pensamos que solamente tenemos que saber cómo nos sentimos cuando estamos menstruando y en realidad hay que conocer todas las fases del ciclo. Entonces, bueno, eso es lo más importante. La agenda tiene eso, tiene esos espacios. Por eso también yo digo, o sea, no es necesario tener la agenda para poder conocernos, ¿no? Puedes hacerlo en un cuaderno, puedes hacerlo donde quieras. Y lo que yo agregué en la agenda es los calendarios lunares del año, porque para ir entendiendo que la luna también tiene la misma energía que nosotros. Entonces, también yo siempre digo que es mejor primero hacer el proceso uno misma y luego ir viendo, ah, la luna está en luna creciente, está en luna llena, y ir viendo cómo te influye esa energía en ti. Porque, por ejemplo, así como para dar una pista, cuando nosotros estamos fértiles, estamos como con toda la energía, estamos más power, más prendidas, como más extrovertidas. Y es muy similar a la energía de la luna llena. Entonces, cuando estamos fértiles en luna llena, es como si estuvieramos así, estuviera todo igual, ¿me entiendes? O sea, somos como una bomba. Potencia, así, van, corren, nacen. Exactamente. Pero eso también, o sea, hay que irlo viendo de a poco. Y también, la última parte de la agenda tiene una parte que se llama resumen de ciclo, que es para que tú vayas anotando, o sea, puedes ir coloreando cuántos días tienes desangrado, cuáles son tus días fértiles. Y también hay una parte que dice palabras claves, que es para que tú vayas trabajando con tu menstruación. Por ejemplo, este mes, no sé, este ciclo trabajé, no sé, puede ser cualquier cosa, o sea, por ejemplo, mi tolerancia. Yo siento que eso es lo que me hizo ruido. Entonces, tú ves, al siguiente ciclo, si sigues en lo mismo, o si ya estás pasando otra cosa. En el fondo, eso es para que aprendamos a usar la menstruación, ¿no? O sea, que no sea simplemente que estamos sangrando porque no vamos a tener un hijo. O sea, empezar a entender cómo podemos irla usando. Por ejemplo, en uno de los círculos había una chica que tenía miomas en los pechos. Entonces, yo le decía que ella con su menstruación podía ir poniendo la intención de votar eso que ya no quiere. Entonces, de a poco siento que podemos ir como, es lo que digo, ¿no? Usando esa herramienta más potentemente, pero es un trabajo. O sea, yo creo que es algo largo que tenemos que ir trabajando. Y puedes compartirnos como algunas, ya sé, nos has dicho muchísimo de, no necesariamente directamente, pero como decir todo lo que tú has hecho para contigo y que ha ayudado para afuera, ¿no? Que ha ayudado para tu conocimiento, para el compartir con otras, para tu creación. O sea, porque se mezcla, creo que no hay manera de separar todos esos elementos, ¿no? Pero, como, ¿qué les dirías a las personas, a las mujeres que nos están viendo allá afuera, en el YouTube, en su casa, miércoles por la noche? Como, ¿qué les invitarías a decir, hagan esto, esto les va a ayudar para esto? Como algunas, como, no sé, recomendaciones y motivaciones. De verdad, ayuda mucho. Me ayudó en tal, ¿no? Bueno, yo siento que lo más importante es eso, o sea, empezar a mirarse. Creo que eso es como lo más importante, porque cuando se empiezan a mirar, ya van a empezar a descubrir cosas y eso ya inmediatamente las va a motivar para ir más profundo. Entonces, pienso que eso es, o sea, ir observando cómo te comportas, permitiendo que el cuerpo hable. Cuando el cuerpo dice, estoy cansado, o sea, en dos días más voy a empezar a menstruar, no quiero hacer nada, permítelo. O sea, es como por algo, o sea, hay una inteligencia dentro de la naturaleza que no la queremos escuchar. Y en la medida en que vayamos... Que somos necias, entonces hay que bajarle tantito. Exacto. El cuerpo dice, vaya, usted va a la casa. Un chip en nuestra mente de que tenemos que estar siempre bien, de que nunca tenemos... Racionales también, como el raciocinio no va en conjunto con la intuición y con la emoción. Exacto, o sea, tenemos que estar racionales, de buen ánimo. No, eso no, o sea, hay que darle espacio a esto nuevo que muchas veces da como un poco de vértigo entrar y profundizar en esto, pero eso, o sea, escuchar el cuerpo, entender su inteligencia, la sabiduría que tenemos aquí, o sea, que está así esperando por nosotros, ¿no? Entonces eso, darse el tiempo nomás. Y también algo muy importante que yo siento es conversar con otras mujeres y hablar de la ciclicidad o lo que sienten, porque eso también nos va nutriendo y increíblemente, o sea, siempre somos espejos. Tenemos mucho que aprender, o sea, de todas y de todos los seres humanos, o sea, no solamente mujeres, hombres. Sí, y yo creo que algo que es interesante es esto que decías de somos espejos, ¿no? Y entonces yo recuerdo a un científico que decía que la mayor parte del cerebro en realidad está basada en la intuición, que la usamos muy poquito porque usamos la menor parte, que es el raciocinio, que es una parte muy chiquita, pero que aparte el aprendizaje es a partir de la intuición y el voltear a ver en el espejo a otro o a otra, ¿no? Entonces me parece súper bonito esto que dices, que es una invitación de, oigan, por favor, las que nos están viendo allá afuera, volteen a verse, volteen a ver a otras y dense el chance de escuchar toda la intuición y el aprendizaje o el conocimiento interno que tienen, ¿no? Exacto. Porque solo, ahí está, ya lo tienen, ¿no? Es el que está ahí adentro, solo está esperando por nosotras. Y bueno, ¿se te ocurrió cómo hacemos una pregunta, una cosa, para que las que nos están escuchando, una que vive en el DF o que pueda pasar por el DF, que venga a Rompeviento un día, se gane una bonita agenda. Una agenda. De regalo de tres años, es como la mezcla de que tenemos tres años, un bonito regalo desde Rompeviento, un bonito regalo, porque también fue este mes un bonito mes para ti, ¿no? También fue tu cumpleaños, entonces compartir, ¿a quién se lo damos? Estamos de fiesta. Estamos de fiesta, les vamos a dar una agenda para que se conozcan. Exactamente. Podría ser, a ver, alguien que, alguna chica que se inspire con esto y nos mande, no sé, algún poema, alguna inspiración sobre su menstruación, por ejemplo, podría ser. Vale. Entonces, ¿les parece que van a ser las nueve de la noche? Si están en Chile, puede ser que sean las doce de la noche o algo así por el cambio de horario. En la próxima hora, quien nos mande un poema inspirado en la menstruación y ya Loreto nos dirá, va, se lo lleva tal. Ajá. ¿Vale? Sí, súper. Entonces, pues mándelo, poema inspirado en la menstruación y se van a llevar la bonita agenda encantadora que creo que es una gran herramienta para el proceso lunar y yo voy a hacer como una pequeña juego de palabras. Ajá. Entonces, te toca, digo, una palabra, tú dices algo que recuerdes y entonces es luna. Ciclicidad. Amor. Ay, el tesoro de la vida. Chiapas. También un tesoro del mundo. Árboles. Árboles. Sabiduría originaria. Rojo. Poder. Pulva. Intuición. Corazón. Intuición también. Sí. Luna llena. Energía. Full. Pues, muchas gracias, Loreto. Yo creo que en realidad nos enseñaste mucho respecto no solo cómo el arte puede ser un instrumento y no solamente un fin, ¿no? Y que siendo fin es bonito también, pero como instrumento también ayuda mucho, ¿no? Yo creo que ha empujado a compartir mucho conocimiento una propuesta artística como la tuya, ¿no? No sé si quieras compartirnos algo antes de irnos de qué ha significado esta etapa México, la ilustración, la menstruación. Sí, bueno, siguiendo con lo que tú decías, también me siento como muy satisfecha de que el arte pueda ramificarse tanto y llegar a tantos lugares y que también esté sucediendo eso en las redes sociales, lo que estábamos hablando, de que hayan tantas chicas y personas subiendo cosas que son tan auténticas, ¿no? Porque es directo, o sea, tú haces algo en tu casa y lo subes. Y me encanta esta nueva forma que se está dando y que espero que se siga expandiendo porque siento que es como la voz real de la gente, ¿no? Y que de esta forma yo, gracias a todo, he tenido la posibilidad de darme a conocer. O sea, así, sin como en las redes, sin mayores burocracias ni nada. Y sí, bueno, gracias por la invitación y gracias a México porque me ha encantado esta tierra. Está llena de mujeres maravillosas. Y nada, espero volver. Sí, por favor. Quedo con muchas ganas de volver. Y además, como de ir construyendo tal vez una, no sé, como todo lo que has hecho es la exposición en línea de varias de tus obras. Entonces, vamos a seguirte, vamos a... Ya compartiremos tu página web, tu Facebook, para que nos sigas compartiendo todas las creaciones que estás haciendo. Exacto. Y también, para mí es muy importante ir también generando estos puentes ya más reales entre lugares. O sea, creo que eso es muy bonito, ¿no? Como ir uniéndonos cada vez más y poder ampliando estas redes. O sea, que sean reales y que tengan fuerza, ¿no? Que las fronteras no nos alejen. Y que descubramos todas el universo que llevamos dentro. O sea, esa es la invitación, a que todas se atrevan a profundizar, ¿no? La invitación es profundicen, conozcan el universo interior que llevan. Y pues muchísimas gracias, Loreto. Muchas gracias al equipo de producción. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Y pues quédense en Rompeviento. Cumplimos tres años y pues estamos festejando, invitándolas a que reflexionen de su ser. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias. Y hasta luego. Adiós. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para bailar la banda, para bailar la banda Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Otra cosita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán De todos los colores, de todos los colores Me gusta el verde porque las esperanzas Porque las esperanzas nunca se pierden Pues arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba iré Yo no creo en fronteras, yo no creo en fronteras Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Bam, ba, bam!